Es un mundo en sí mismo. Ofrece un sinfín de posibilidades y se puede aprender mucho de él. Si busco algo en concreto, entro en edificios y abro puertas a nuevos espacios. Es una sensación descabellada. Estoy en mi propio mundo y puedo hacer lo que me venga en gana. Puedo volar a la luna, comer helado, no hay nada imposible. Me encanta transformarme. Ser un caballo, por ejemplo, es muy divertido. He llegado a cortarme un brazo y a suicidarme. Cada uno se divierte a su manera. Cuando quiero volar, tengo mucha energía acumulada y me propulsa como si fuera un cohete. Y si quiero que en mi sueño haya algo en concreto, ahí va a estar. Después de todo, es mi sueño. Son los protagonistas y los directores de sus propios sueños. Los soñadores lúcidos son verdaderos maestros en el arte de intervenir en el argumento de sus sueños y en editar la película de su propio cerebro. Los sueños lúcidos siempre han estado relegados al terreno del oscurantismo, pero ahora empiezan a atraer la atención de la ciencia. ¿Constituirán la llave para acceder a lo más profundo del ser humano y de la conciencia humana? Ha empezado una nueva era en el estudio del sueño. Cuando cumplamos los 60 años, nos habremos pasado 20 años durmiendo y 5 soñando. Pero ¿por qué soñamos? ¿Y cómo se crean las intensas imágenes y emociones que habitan nuestra mente? ¿Acaso los sueños son la forma que tiene el cerebro de intentar dotar de sentido a fuentes desconocidas de energía? ¿Soñamos para olvidar? ¿Qué parte opera más en nuestros sueños, la inconsciente o la consciente? ¿O quizá ambas al mismo tiempo? La vía rege al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Así es como Freud definía los sueños. Su interpretación de los sueños, publicada en 1899, ha conformado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Deseos encriptados, fantasías que son tabúes, experiencias incomprendidas y reprimidas. Este es el vocabulario empleado por el psicoanálisis para interpretar estas escapadas nocturnas. ¿El sueño como una ventana que nos asoma al alma? Error. Al menos eso es lo que creen muchos científicos que estudian los sueños desde un enfoque neurobiológico. Uno de ellos es Alan Hobson, investigador estadounidense ya retirado, especialista en el estudio del sueño. Si tu vida transcurre a finales del siglo XX y principios del XXI, eres freudiano. No te queda otra. Forma parte de nuestra cultura. Me di cuenta de ello cuando me planteé una pregunta. ¿Soñar es un proceso mental inconsciente? La mayoría de la gente responde que sí, pero esa idea es freudiana. Creo que no es posible analizar científicamente el contenido de los sueños porque es pura literatura. Yo me dedico a la ciencia, así que no me interesa leer literatura. Lo que quiero saber es de dónde proceden los sueños en realidad. No proceden de los deseos. Sí, hay deseos representados en los sueños, pero su origen no está en los deseos, sino en la activación del cerebro. Así pues, la verdadera pregunta es, ¿por qué se activa el cerebro? Durante mucho tiempo, se creyó que el sueño es una fase de recuperación durante la cual el cerebro se para casi por completo. Pero a principios de la década de los 50, un grupo de investigadores de Chicago analizó en detalle el funcionamiento del cerebro durante el sueño. Nathaniel Kleitman y Eugina Serinsky, uno de sus estudiantes de posgrado, realizaron un asombroso descubrimiento. Mientras duerme y aproximadamente cada 90 minutos, el cerebro funciona a plena capacidad y a un nivel de intensidad comparable al del estado de vigilia. Durante estas fases, los ojos se mueven rápidamente, movimiento que da nombre a la fase REM. Esto le sucede a todos los mamíferos y también el aumento de la presión sanguínea y el número de pulsaciones. Sin embargo, el cuerpo permanece inerte y el sistema muscular está casi paralizado por completo. No obstante, bajo la superficie sí se constata movimiento. Si se miden las ondas cerebrales, cualquiera diría que se está gestando una tormenta. Estas son las fases en las que se viven sueños especialmente recurrentes e intensos. Hoy, muchos científicos están de acuerdo en que los sueños no constituyen un caso de coincidencia evolutiva, pero discrepan en cuanto a su finalidad. Si bien tradicionalmente se solía prestar más atención al significado de los sueños, hoy las investigaciones centran sus esfuerzos en analizar su función. Mark Solms, investigador sudafricano del sueño, combina ambos enfoques. Los sueños no son sólo resultado de la fase REM del sueño, sino también una expresión de nuestra personalidad emocional más primaria. Comparado con un cerebro en estado de vigilia, un cerebro en fase de sueño es un cerebro en el que las partes emotivas y primitivas son mucho más fuertes, mientras que las partes racionales, lógicas y ancladas en la realidad son mucho más débiles. Pero al mismo tiempo, una persona suele ser incapaz de contar qué sucede en sus sueños mientras los está teniendo, y en ese sentido se trata de un estado subjetivo verdaderamente único. Por esa razón, los sueños constituyen un gran enigma para la ciencia. Sin embargo, hay personas que sí saben perfectamente lo que sueñan. Son los llamados soñadores lúcidos. Duermen y sueñan igual que cualquier persona, con la excepción de que, durante el sueño, son conscientes de que están soñando. Melanie Shetlich es una de esas personas que tiene control sobre la fase REM del sueño. Melanie, psicóloga de profesión, también estudia los sueños lúcidos desde una perspectiva científica, y desde los 19 años ha hecho realidad sus deseos personales durante la fase del sueño. En el sueño estaba en casa de mis padres, en una situación cotidiana, y de repente me di cuenta de que estaba soñando. No fue nada estrambótico, simplemente lo supe. Pensé, ¡qué aburrimiento! Estoy viendo a mi madre y a mi hermana. Vaya sueño más aburrido. Y me dije, cerraré la puerta y cuando la abra, quiero que aparezca Johnny Depp. Lo hice y cuando abrí la puerta, estaba allí Johnny Depp. Aquello fue indescriptible. Parecía muy real. Me emocioné tanto que me desperté inmediatamente. En sus excursiones por el mar de los sueños, los soñadores lúcidos llevan el timón. Por eso también se les conoce como onironautas, del griego oniros, sueños, y nautes, navegante. Alcanzar la lucidez durante el sueño es algo que uno puede aprender gracias a determinadas técnicas, mucha práctica y no poca paciencia. Aquellos capaces de controlar este arte lo usan principalmente para su disfrute personal. Yo lo uso para volar y para mantener relaciones sexuales, por ejemplo. Cuando logras estar lúcido en tu sueño, es como si estuvieras jugando. Mi experiencia más increíble ha sido volar al espacio exterior. En realidad yo quería ir a la luna, pero al final me quedé en el espacio. Fue una sensación indescriptible. Lo veo todo con la misma nitidez que cuando estoy despierta. Con la diferencia de que sé que estoy tumbada en la cama. Es algo fascinante. Estás en un estado único, tumbado en la cama y ajeno a cualquier actividad sensorial. Pero al mismo tiempo, es como si estuvieras despierto. Y el hecho de vivir conscientemente tu sueño es algo maravilloso. Muy bien, Gerald. Revisemos lo que tienes que hacer. En cuanto te des cuenta de que estás soñando, en cuanto estés lúcido, haznos una señal con los ojos. Es decir, mira a la izquierda y a la derecha. A continuación empezarás tu misión. Primero cerrarás y abrirás el puño izquierdo durante diez segundos. Lo cierras y lo abres diez veces. Y luego lo sigues haciendo mientras puedas o mientras te apetezca a lo largo del sueño. Las extraordinarias destrezas de los soñadores lúcidos también están siendo utilizadas por investigadores neurocientíficos del sueño. Un grupo de científicos del Instituto Max Planck, en colaboración con la clínica Charité de Berlín, está desarrollando un gran proyecto. Y ha conseguido plasmar el contenido de los sueños. Es decir, hacer visible lo que está experimentando la persona que está soñando. Para ello es necesario el uso de tecnología puntera, como las imágenes por resonancia magnética funcional. ¿Y si dentro de poco fuera posible grabar las imágenes de los sueños? ¿Nos robarán pronto las máquinas nuestros secretos nocturnos? Aún falta mucho para eso. Pero los soñadores lúcidos cuya vida transcurre entre el día y la noche podrían contribuir mucho al avance de la ciencia. Ellos son los únicos capaces de superar los escollos que hasta la fecha han saboteado cualquier intento de evaluar el contenido de los sueños. En la investigación del sueño tenemos que hacer frente a dos grandes problemas. Uno es que nunca hay dos sueños iguales. Y a los investigadores siempre nos interesa examinar repetidas veces el mismo fenómeno. Y el segundo gran problema es que no tenemos puntos de referencia cronológicos de ningún tipo sobre lo que sucede durante el sueño. Aunque una persona nos cuente con detalle lo que ha soñado, desconocemos cuándo empezó a soñar y cuándo dejó de hacerlo. La principal ventaja de los soñadores lúcidos es que ellos dan respuesta a estos dos problemas, ya que antes de que se acuesten podemos establecer con ellos lo que tienen que soñar o lo que tienen que hacer durante el sueño. Además, pueden comunicarse con nosotros desde dentro de sus sueños cuando empiezan a cumplir lo acordado y cuando terminan de hacerlo. ¿Todo bien? Sí, gracias. Genial. Entonces, buenas noches. Luego nos vemos. Bien. La investigación con soñadores lúcidos empezó hace más de 40 años en la Universidad de Stanford, en California. A finales de la década de los 70, uno de los estudiantes logró demostrar empíricamente la existencia de los sueños lúcidos. Stephen Laverge sigue siendo hoy el experto más renombrado en el campo de la investigación de los sueños lúcidos. El cerebro atesora todas vuestras experiencias en este mundo. El entusiasmo de Laverge acerca de los sueños lúcidos siempre ha estado muy ligado con su interés por el funcionamiento del cerebro y por los distintos estados de conciencia. Los sueños lúcidos consisten en soñar sabiendo que estás soñando, es decir, soñar como acto reflexivo, explícitamente consciente. Fue de hecho un sueño lúcido especialmente sobrecogedor, lo que lo empujó a dedicarse a ello en cuerpo y alma. Soñé que estaba escalando el K2, la segunda montaña más alta del Himalaya, con una camiseta de manga corta y unas bermudas, una ropa más apropiada para California, que es donde estaba entonces. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué hago en medio de una ventisca en el K2? Pero si es un sueño. Así que me largué. La emoción de poder establecer aquella conexión me llevó a preguntarme, ¿cómo es posible? El enfoque de Laverge se topó con una reticencia generalizada. Para muchos de sus compañeros científicos, estar consciente durante el sueño era sencillamente inconcebible. Además, por aquel entonces, el estudio del sueño no gozaba de gran popularidad. La falta de sujetos apropiados de estudio le empujó a perfeccionar sus técnicas, desarrolló métodos de aprendizaje y no se desalentó ante ningún obstáculo. Fue todo un pionero. Desde el principio de nuestra investigación, mi planteamiento fue que los sueños lúcidos podrían abrir nuevos caminos en la investigación del sueño. Los sueños lúcidos son el escenario de un potencial encuentro entre la mente inconsciente, en la que se incluye casi todo lo que generan los sueños, y la mente consciente que da respuesta a lo que sucede, que asimila el encuentro. Stanford, 30 años más tarde. Hola. La Verge ha sido invitado para participar en una conferencia de William DeMend, famoso investigador del sueño y co-descubridor de la fase REM del sueño. La Verge era estudiante de DeMend cuando este realizó un descubrimiento que resultó ser revolucionario, tanto para la investigación del sueño como para el trabajo del propio La Verge. DeMend había estado estudiando a una persona que se había prestado a su investigación. Sus globos oculares se movían hacia atrás y hacia adelante con una regularidad poco habitual. El sujeto le explicó que en su sueño estaba viendo jugar al ping-pong. No había duda, hay una conexión directa entre hacia dónde se mira en un sueño y los movimientos oculares durante el tiempo en el que se sueña. Así que pensé, si en los sueños lúcidos puedo mirar hacia la izquierda y hacia la derecha, también podría hacer una señal física previamente acordada cuando empezara mi estado de lucidez. El movimiento ocular u otro movimiento fisiológico valdrían para el estudio en el laboratorio. Nos indicarían, ahora mismo sé que estoy soñando, es decir, que sería un gesto simbólico y resultó que era posible. Era la primera vez en la historia que alguien enviaba un mensaje desde el mundo de los sueños. Pero el experimento no le granjeó a la Verge grandes alabanzas y, de hecho, no encontró editorial que quisiera publicar su estudio. Hoy, su trabajo se considera indispensable para cualquier experimento sobre sueños lúcidos. Buenos días. Son las tres de la mañana. Hora de despertarse. En el Instituto Max Planck empieza la fase crucial del experimento, apoyada en la brillante idea de la Verge. Nuestros objetos de estudio, todos ellos soñadores lúcidos, pasaron la primera mitad de la noche en la cama, como cualquier persona, ya que en ese momento el sueño es muy profundo y apenas hay fase REM, que es lo que nos interesaba. Al cabo de tres o cuatro horas, despertamos a los sujetos, les conectamos un electroencefalograma y los tumbamos en un escáner. Una vez ahí, realizaron la sencilla misión que les pedimos. Mientras soñaban, tenían que decirnos, a través de los movimientos de los ojos, que en ese momento estaban soñando y justo después tenían que mover la mano derecha y luego la izquierda. Este experimento combina distintos procedimientos técnicos al mismo tiempo. Además de la medición convencional de las ondas cerebrales empleando el encefalograma, los científicos del Instituto Max Planck trabajan con tomografía por resonancia magnética funcional y con espectroscopia por infrarrojo cercano. Gracias a esto es posible plasmar al detalle los procesos que tienen lugar en el cerebro durante el sueño. Este entorno no es precisamente de ensueño para el sujeto de estudio. Apenas puede moverse, la superficie sobre la que está tumbado es dura e incómoda y dentro del ruidoso escáner conciliar el sueño constituye todo un reto. Por estas razones, muy pocos soñadores lúcidos resultan aptos como sujetos de estudio. Ahora lo único que pueden hacer los investigadores es esperar. Esperar hasta comprobar si la persona entra en fase REM y en qué momento lo hace. Esperar a detectar la señal ocular y el mensaje que ésta transmite. Ahora estoy en un sueño lúcido y estoy realizando los movimientos acordados. En el exterior de la sala, los científicos pueden seguir paralelamente todo el proceso. En esta pantalla podemos ver cómo funciona el cerebro del señor Kuske. Vemos dos áreas coloreadas que constituyen la llamada corteza motora, la zona responsable de ejecutar los movimientos. Y aquí se puede ver una sección que nos muestra cómo la actividad, representada por este punto, al principio es alta y luego decrece significativamente. Esto tiene lugar cuando el señor Kuske, en este caso, mueve la mano izquierda. Y luego, en cuanto mueve la mano derecha, decrece la actividad en la otra cara de la corteza motora. La imagen de la izquierda se corresponde con el momento en el que el paciente cierra el puño en estado de vigilia y la de la derecha cuando lo hace en la fase REM. Lo sorprendente es que se activan exactamente las mismas áreas del cerebro. Nuestro experimento era lo que se conoce como prueba de concepto, es decir, que con ella queríamos demostrar que, empleando esta combinación de métodos, es posible plasmar el contenido de los sueños en imágenes. Los resultados del estudio aún son preliminares. No ha habido suficientes sujetos de estudio que hayan logrado la lucidez dentro del escáner. No obstante, el secreto mundo de los sueños se ha hecho ahora más accesible. Bien como objeto de la ciencia, bien como sujeto excepcional que experimenta el mundo de una manera diferente, Gerald Kuske lleva muchos años siendo un ferviente soñador lúcido, y no solo por placer. En mis sueños lúcidos puedo hacer locuras, pero nunca hago cosas que no debo. Me gusta atravesar paredes, romper cosas. Aburrido. ¿Y ahora qué? Drama. En mis sueños también me gusta componer. Podría decirse que trabajo, pero cuando compongo en mis sueños lúcidos no tengo esa sensación. Gerald tiene 43 años y no solo interpreta música, también la compone. Campanillas. Suena a boda, aburrido, le falta algo. Y en sus sueños lúcidos da lo mejor de sí mismo. Creo que soy un músico mediocre y he descubierto que las ideas que se me ocurren durante los sueños lúcidos no me vienen a la cabeza a lo largo del día. Solo durante los sueños lúcidos alcanzo un determinado nivel de calidad. Digamos que me sirven para encontrar esas ideas que tanto busco. De todas las canciones compuestas por Gerald Kuske, la que más éxito ha tenido la compuso en su mayor parte en un sueño lúcido. Cuando compone, siempre sigue el mismo esquema. Lo que siempre me da buen resultado es buscar mi radio. En la cocina de casa tengo una radio pequeña y en mis sueños lúcidos siempre busco esa radio. Siempre tengo que buscarla y suele estar escondida detrás de algo. Y cuando la encuentro, la enciendo y empiezo a buscar emisoras. En cuanto sintonizo una canción que me gusta, intento recordarla. La escucho un rato, pero no demasiado tiempo, porque si la escuchas demasiado, se distorsiona y empieza a ir por otros derroteros y al final la idea se esfuma. Así que da igual lo bien que suene. Tienes que conseguir despertarte y, cuando lo haces, retener la canción en tu cabeza para poder plasmarla lo más rápido que puedas. Gerald Kuske debe su inspiración nocturna un fascinante salto en su nivel de consciencia, acompañado por un cambio neuronal. Esto es algo que los científicos del Instituto Max Planck también pudieron corroborar. Lo que resulta más interesante es la activación de esta zona, el precúneo. En nuestro estado de vigilia, esta zona siempre está activa cuando pensamos en nosotros mismos. También son muy interesantes las activaciones de esta zona, en la corteza prefrontal-dorsolateral. En nuestro estado de vigilia, esta zona del cerebro está activa cuando llevamos a cabo complicadas tareas cognitivas. En la fase REM, durante un sueño normal, esta región está en su mayor parte desactivada, igual que el precúneo. Y aquí podemos ver que, en los sueños lúcidos, estas zonas se reactivan y, de hecho, están casi tan activas como durante el estado de vigilia. Los resultados del estudio, si bien aún preliminares, son espectaculares. Y no solo a ojos de los neurocientíficos. Y lo que es más importante, destierran de una vez por todas cualquier intento de relegar el fenómeno de los sueños lúcidos al ámbito de los disparates esotéricos. Además, se abren nuevos horizontes en el campo de la investigación del sueño. Alan Hobson, que desde que se retiró le gusta trabajar desde su segunda residencia en Sicilia, hoy también lo ve con otros ojos. Años atrás, había intentado simplificar el sueño a las arbitrarias tormentas neuronales de un cerebro inactivo. Pero cuando el investigador de Harvard sufrió un ataque al corazón, cambió su perspectiva acerca de los sueños. Entonces, hace diez años, yo soñaba a menudo, pero cuando me dio el ataque, dejé de soñar. Me di cuenta porque fue muy obvio. Y también noté que el día que empecé a caminar, volví a soñar. Así que deduje que la generación de los sueños está relacionada, de alguna forma, con la motilidad, con el movimiento. Los sueños siempre son animados. El que sueña nunca está quieto. El que sueña camina, corre, está perdido en una ciudad, va de un lado para otro. El 99% de los sueños tienen movimiento. Por algo será. Hoy, Alan Hobson no tiene ninguna duda. Soñar es fundamental para nuestro desarrollo, para madurar y para conservar la conciencia, y para orientarnos en el mundo. Así que empecé a tomarme en serio la idea de que había dos estados de conciencia diferenciados, la vigilia y el sueño. Y que, de alguna forma, uno influía en el otro, y no tanto disfrazando deseos, sino más bien preparando la mente para vivir durante el sueño experiencias del estado de vigilia. Pensé, veamos, el sueño es un estado de protoconciencia, palabra en la que proto significa que algo es fundamental y que precede a otra cosa. Proto significa antes y subyacente, por lo que es un concepto muy importante. Así que pensé, vale, entonces va antes el sueño. ¿Significa esto que mientras dormimos, practicamos lo que necesitamos durante el día? ¿Acaso los sueños son algo así como una carrera de calentamiento, como un entorno artificial en el que afinamos la conciencia que tenemos durante la vigilia? Mark Soms también está convencido de la función primordial de los sueños. Invitado habitual del Instituto Sigmund Freud y Frankfurt, Mark Soms tiene su propio sueño, recuperar las teorías del psiquiatra vienés haciendo uso de las posibilidades que ofrece la neurociencia moderna. Si observamos con un escáner PET, el cerebro de una persona mientras duerme, lo que vemos es que la región cerebral que se ocupa de la motivación está a pleno rendimiento durante el sueño. Y que la parte que inhibe, la parte que generalmente nos limita, está apagada durante el sueño. Es decir, que se trata de un estado mental tremendamente motivado y proclive a la acción, y que además se encuentra en un estado desinhibido e ilimitado. Lo normal sería que un cerebro así estuviera muy activo, muy motivado y con mucha energía. Y sin embargo no es así. La persona está dormida. Así que la pregunta es ineludible. ¿Cómo es posible que este cerebro esté durmiendo? El fundador de lo que se conoce como neuropsicoanálisis analiza las dos partes que entran en juego en los sueños, lo más profundo del ser humano y los mecanismos del cerebro. El hecho de que Mark Soms crea que los sueños revelan mucho acerca de la personalidad emotiva no significa que al mismo tiempo no puedan desarrollar una importante función fisiológica. Mi hipótesis es que toda la actividad que tiene lugar en tu imaginación es lo que te permite permanecer dormido. La motivación se convierte en una actividad alucinatoria. Creo que esa es la función biológica del sueño, permitir que sigamos dormidos. ¿Nos sumergimos en los sueños por la noche con el fin de prepararnos para el día? ¿La forma principal de la conciencia es la conciencia durante el sueño o se trata de una especie de transformador que convierte nuestras emociones y deseos más básicos en alucinaciones que nos permiten dormir plácidamente? ¿Quizá Freud tenía razón en el fondo cuando dijo que el sueño era el guardián del dormir? Los descubrimientos neurocientíficos más recientes están haciendo temblar el campo de la investigación del sueño y de la conciencia. Un grupo de científicos procedentes de todo el mundo se reúnen en la Universidad de Berna, en Suiza, para intercambiar ideas. La conexión del sueño es el título que los organizadores han dado a este congreso. La razón es que los sueños son núcleos que, también en la ciencia, vinculan distintas áreas. El sueño lúcido es uno de los tópicos que vertebran este congreso. En su tesina, publicada recientemente, Jennifer Bindt señala hasta qué punto las pruebas empíricas de la conciencia que se despierta durante el sueño crean también dudas para la filosofía de la conciencia. El sueño lúcido también despierta la curiosidad de los filósofos porque confirma que es posible que durante el sueño exista un ser pensante y receptor. Y esto, además, es algo que muchos filósofos han negado categóricamente hasta la fecha. Sartre, por ejemplo, dijo que era imposible que en un sueño te dieras cuenta de que estabas soñando y que el único momento en el que pasa esto es cuando te despiertas, lo que significa que cuando te das cuenta es cuando estás ya fuera del sueño. Ahora, desde el punto de vista de la investigación empírica sobre los sueños lúcidos, este concepto es erróneo. Esta visión, como indica la filósofa de Maguncia, tiene implicaciones trascendentales para nuestra capacidad de comprensión en tanto que sujetos y seres pensantes. ¿En nuestros sueños también somos nosotros mismos? Un ser puede adoptar formas muy variadas durante el sueño. A veces es un ser que observa, si bien normalmente es un ser que sueña y que interactúa con otros personajes del sueño. En otras palabras, un ser que participa activamente en hechos que tienen lugar dentro del sueño. Pero parece ser que no existen los sueños totalmente ajenos al ser. La experiencia onírica gira siempre sobre las experiencias de un sujeto. ¿Cuántas veces por la noche, mientras duermo, estoy segura de vivir hechos que me son familiares, que estoy en camisón al lado de la chimenea, cuando en realidad estoy desnuda en la cama? El tratamiento más conocido del sueño en la historia de la filosofía es la hipótesis del sueño de Descartes, conocida como escepticismo externo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que en estos momentos estamos despiertos y no dormidos? ¿Y cómo sabemos que el mundo externo existe en realidad, independientemente de nuestra percepción? En vista de las recientes investigaciones sobre el sueño, estas cuestiones están cobrando de nueva importancia. ¿Son los sueños una mera copia de la realidad que vivimos en el estado de vigilia? ¿O acaso la realidad es una mera proyección como los sueños? Hay similitudes y diferencias entre soñar y el estado de vigilia. Para empezar, hablamos del mismo tipo de proceso que es el proceso de construcción de un modelo del mundo. Aunque no recibimos información sensorial, seguimos teniendo un modelo mundial si nuestro cerebro está activo, en sentido, si funciona como siempre, imaginándose lo que está pasando. Digamos que simula la realidad. Pero yo iría un poco más allá y diría, sí. Y esto que estamos experimentando ahora, lo que llamamos percepción del estado de vigilia, es en realidad otra simulación de la realidad. Pero es una simulación de la realidad que va muy de la mano de la información sensorial que recibimos, de las energías del mundo físico que nos rodea. A los soñadores lúcidos más experimentados, estas cuestiones no les parecen para nada absurdas. La razón es que para tener sueños lúcidos hace falta llevar a cabo una verificación de la realidad, un ejercicio que se convierte en una segunda piel. Con esa verificación, los soñadores lúcidos ejercitan y cuestionan su propia percepción varias veces al día al preguntarse, ¿estoy soñando o estoy despierto? Mucha gente dice, eso no tiene sentido, sé que ahora estoy despierto. Y yo les digo, vale, pero ¿cómo sabes cuándo estás soñando? Hay distintas formas de verificar la realidad. Yo lo que suelo hacer es taparme la nariz e intentar seguir respirando por la nariz. Ahora soy incapaz, así que es muy probable que esté despierta. Hacerlo mientras sueño es diferente. Si me tapo la nariz, mi cuerpo sigue respirando, puedo seguir respirando por la nariz. Es decir, que si estás soñando, aunque te tapes la nariz, sigues sintiendo el flujo del aire. Y así es como te das cuenta de que estás soñando. ¿Cómo saber si estoy soñando? Lo demostraré usando este libro. Por ejemplo, dice Exploración de los sueños lúcidos. Lo giro, vuelvo a mirarlo y dice Exploración de los sueños lúcidos. Vuelvo a girarlo y a mirarlo y dice Exploración de los sueños lúcidos. Tres veces. Esto me reafirma en que, muy probablemente, ahora no estoy soñando. Porque según nuestros estudios, si estuviera soñando, en el 99% de los casos, habría leído cada vez un título diferente. Podría haber cambiado a Investigaciones filosóficas de Wittgenstein o cualquier otro. Entonces, yo habría concluido. ¡Oh, estoy en un sueño! Pero no todos los soñadores lúcidos necesitan verificaciones de la realidad, trucos o ejercicios similares. Algunas personas experimentan sueños lúcidos fácilmente. Como, por ejemplo, Lini Salvesen, de 31 años, y de Oslo. Lini ha llegado a tener hasta seis sueños lúcidos en una misma noche sin hacer nada. Generalmente, cuando empiezo a soñar, no estoy muy lúcida, pero lo voy estando más a medida que el sueño se hace más vívido. No suelo manipular o cambiar mis sueños, solo cuando me parece buena idea hacerlo, si resulta natural o si no me gusta el sueño. Puedo cambiar casi todo lo que quiero, pero creo que no puedo controlar el sueño al 100%. Siempre hay una parte de los sueños que sigue su curso, como si tuviera vida propia. La primera vez que Lini Salvesen tuvo un sueño lúcido era muy pequeña. Prácticamente fue fruto de la necesidad, del afán desesperado por escaparse del sueño que estaba teniendo. Empecé a tener sueños lúcidos a los tres años. Tenía pesadillas recurrentes, en las que tenía mucho miedo, y creo que eso fue lo que me hizo pensar que no estaba viviendo algo real. Saqué la conclusión de que era un sueño. En cuanto me daba cuenta de que era un sueño, me despertaba. Y cuando cumplí los seis años, empecé a darme cuenta de que era posible alterar los sueños. Es decir, que podía hacer algo más que despertarme. Superar las pesadillas es una de las aplicaciones más concretas de los sueños lúcidos. Los psicólogos han desarrollado terapias de sueños lúcidos especialmente con este fin. Cuando la persona que está teniendo la pesadilla se da cuenta de que la amenaza no es real, tiene la posibilidad de reescribir la pesadilla, reconducirla y así superarla. Me encanta tener sueños lúcidos. Creo que me ayuda mucho en mi vida diaria. Aunque mi trabajo no es creativo, yo soy una persona creativa y este tipo de sueños me ayuda a mantener la salud mental. Los sueños lúcidos me ayudan en ese sentido. Soy yo misma, jugando con lo que yo quiera, con mi imaginación. Muertes premonitorias, situaciones de peligro, visiones apocalípticas. El director italiano Federico Fellini era un soñador lúcido y un gran entusiasta del trabajo nocturno, como le gustaba denominar al tiempo dedicado al sueño. Su libro de los sueños, que no salió a la luz hasta su fallecimiento, recoge 400 páginas de esbozos de sueños, una interminable cantidad de imágenes surrealistas y en su mayoría lúgubres, y al mismo tiempo un catálogo de una feminidad opulenta. Imágenes de ensueño que adoptaron vida propia en sus películas. En el arte, en la música e incluso en las ciencias, muchas de las ideas más importantes son fruto de fantasías nocturnas. Durante la noche se desarrolla un gran potencial creativo, que no siento durante el día, donde tienen que pasar horas hasta que me viene algo que me guste. Además, en mi trabajo hay una serie de normas que no te puedes saltar y en los sueños lúcidos están ahí. Todo encaja a la perfección y me parece fascinante poder sacar cosas del sueño lúcido y traerlas al mundo real. A la hora de dar utilidad a los sueños lúcidos en la vida cotidiana, el deporte es un campo con grandes posibilidades. El día en el que en unas olimpiadas consiga su medalla de oro alguien que haya perfeccionado su técnica en los sueños lúcidos, ya no habrá dudas. Daniel Erlacher es uno de los pioneros en la investigación sobre el deporte y los sueños. Científico deportivo y psicólogo que en la universidad realizó prácticas al lado de Stephen Laverge, ha llevado a cabo muchos estudios acerca del uso de los sueños lúcidos para potenciar las destrezas motoras. Los estudios más recientes de este investigador del Instituto Max Planck han corroborado sus propios descubrimientos y tesis. Me parece espectacular poder demostrar cómo el cerebro, cuando el sujeto se está moviendo en un sueño lúcido, registra actividades de forma parecida a cuando esa actividad tiene lugar en un estado de vigilia. Y, por supuesto, esto tendrá consecuencias en la vida cotidiana del sujeto. Es un buen punto de partida. En un experimento que consistía en encestar unas monedas, Erlacher comparó los resultados de cuatro grupos de sujetos. Los que habían entrenado en estado de vigilia, los que habían utilizado solo el entrenamiento mental, los soñadores lúcidos y los que no se habían entrenado en absoluto. El resultado del experimento confirmó su hipótesis. La pregunta era, ¿el entrenamiento en sueños lúcidos puede lograr mejoras en el aprendizaje? Y la respuesta confirmó lo que esperábamos, que dicho entrenamiento efectivamente influía en el rendimiento. Me despierto en la playa, rodeado por arena y agua, y entonces se produce un clic. Deseo que aparezca una puerta, y ¡pam!, aparece una puerta delante de mí. Cuando entro, la luz está apagada. Le doy al interruptor, pero la luz no se enciende, así que salgo y pienso. Cuando vuelva a entrar por esta puerta, la luz estará encendida y las paralelas estarán colocadas. Y cuando entro, la sala está justo como me imaginaba o como quería que estuviera. Y entonces ya puedo empezar a entrenar. Para Mark Hetemanschek, soñador lúcido desde muy pequeño, los ejercicios mentales nocturnos siempre han formado parte de su rutina deportiva. Como sucede con muchos soñadores lúcidos que utilizan la fase REN del sueño para aplicaciones prácticas, él también ha establecido pautas. En el mundo de los sueños puedo estar yo solo o acompañado. A veces me quedo de pie mientras veo cómo entrena mi amigo Kenji. Y mientras Kenji está haciendo ejercicios durante el sueño, me hace una señal para decirme cuándo está haciendo algo perfecto. Es decir, yo le miro, él me da el visto bueno y justo cuando dice, ok, yo me fijo en cuál es su posición, en qué postura está su cuerpo, y en ese momento se suelta. El profesional es él y es él quien me dice cómo tengo que hacerlo. Mientras estudiaba educación física, Hetemanschek descubrió que podía mejorar ciertas rutinas a través del entrenamiento en sueños. Los momentos más críticos son los que suelen suponer los mayores riesgos de lesiones, momentos en los que unas milésimas de segundo y unos pocos milímetros pueden determinar el resultado final. No puedes aprender algo desde cero. En mis sueños lúcidos no puedo aprender francés, si nunca en mi vida he abierto un libro de francés, pero si ya he experimentado algo, puedo reproducir en sueños esa experiencia una y otra vez. Puedo entrenar aquello que ya conozco. Funciona. Tienes que repetir la secuencia lo más rápido que puedas cometiendo el menor número posible de errores, por ejemplo así. Tadas Stumbris está haciendo su doctorado supervisado por Daniel Erlager acerca del tema de los sueños lúcidos. En condiciones de sueño controladas en laboratorio, está llevando a cabo un estudio que repite el experimento del lanzamiento de la moneda de Erlager concebido como un experimento de campo. Tadas Stumbris ha elegido una misión motora distinta. Los sujetos de estudio ven una secuencia de teclas que deberán practicar en un sueño lúcido. Al contrario que en el estudio del Instituto Max Planck, aquí el seguimiento de los sujetos se realiza únicamente con electroencefalografía. Esto permite grabar la transición a la fase REM y la señal ocular que marca el inicio del sueño lúcido. Una última comprobación antes de caer dormido. A ver, ¿puedes por favor mirar hacia la izquierda? Bien. ¿Y ahora a la derecha? Bien. Aquí vemos cómo mira a la izquierda y a la derecha. Vale. ¿Y ahora puedes apretar los dientes? Uno de los principales problemas en la investigación de los sueños lúcidos es encontrar soñadores lúcidos que quieran participar en pruebas de laboratorio. El 50% de la gente tiene al menos un sueño lúcido a lo largo de su vida, pero el porcentaje de personas que tienen sueños lúcidos más a menudo se reduce notablemente. En laboratorio se estudia a personas que tienen ese tipo de sueños varias veces por semana y el porcentaje de personas que los tienen es muy bajo. Y eso nos supone un problema. La noche avanza y finalmente el sujeto de estudio ha entrado en la fase REM. Aquí podemos ver que el tono muscular es nulo. Esto indica que hay atonía muscular y que su cuerpo está paralizado. Sigue soñando con total normalidad. Descubre una palabra. Hora de hacer una verificación de la realidad. La palabra ha cambiado. El sujeto se percata entonces de que está soñando y por lo tanto realiza la pertinente señal ocular. El ejercicio puede empezar. La investigación del sueño continúa marginada en el desván del mundo científico. Lo cierto es que hay muy pocos científicos dedicados a la investigación de los sueños lúcidos. La verdad es que me resulta sorprendente que no sea un campo que a la gente le interese investigar, porque creo que la investigación de los sueños lúcidos es importante en general y también para conocer más a fondo la conciencia y cómo funciona la mente. Los resultados de este estudio realizado por Tadas Stumbris, quien también es un soñador lúcido muy activo, todavía no han finalizado. El experimento aún está en marcha. Los sueños como núcleos de interconexión. El punto de partida del congreso celebrado en Berna está dando sus frutos. El tan manido escepticismo mutuo entre la neurociencia por un lado y la teoría y la práctica psicoanalíticas por otro, está ahora dando paso a una curiosidad mutua. Perrin Rubí lleva un tiempo fomentando la cooperación entre ambas perspectivas. Los neurocientíficos no tienen ninguna duda de que a largo plazo estudiar el cerebro sin estudiar al ser humano en su totalidad nos conduce a un callejón sin salida. Está claro que la tecnología determina cada época. Y ahora estamos en una etapa en la que las técnicas que emplean imágenes gozan de gran popularidad. Gracias a esto todo el mundo analiza lo que pasa en el cerebro cuando un sujeto de estudio hace una cosa u otra. Las imágenes del cerebro despiertan la curiosidad hasta tal punto que la gente ha dejado un poco de lado las cuestiones del significado de los sueños. Pero quizá lo haya hecho para afrontarlo desde una nueva perspectiva. Está claro que tenemos que encontrar la forma de comprender tanto la estructura del sueño como por qué este es importante en la vida de las personas. Algo de lo que estoy plenamente convencida. La cuestión es que lo que en realidad está pasando es que la mente, al contrario que cualquier otra cosa en la naturaleza tiene dos caras. Una es subjetiva, es decir, se trata de un ser que experimenta el mundo que le rodea. Y ese ser es el objeto de estudio del psicoanálisis. Y por otro lado la neurociencia se centra en la otra cara de la mente, el hecho de que el cerebro es un órgano. Y el estudio del cerebro tiene un grado de precisión, de rigor científico y de control experimental, mucho mayor que el análisis de las experiencias generales de una persona. Si de veras aspiramos a entender la mente, necesitamos ambos enfoques, necesitamos tener en cuenta el enfoque subjetivo y el objetivo. La actividad nocturna de la mente seguirá planteando un sinfín de enigmas durante mucho tiempo. No obstante, gracias a la ayuda de los sueños lúcidos, soñar podría dejar de constituir el camino regiofroidiano para acceder al inconsciente y convertirse en la autopista hacia la conciencia humana. Sin duda la ciencia tiene un enfoque muy conservador, lo que explica que en un principio no se tomara en serio la cuestión de los sueños lúcidos, que los científicos mostraran su escepticismo, que les pareciera algo imposible, un sinsentido, porque en el fondo, ¿cómo es posible estar consciente mientras estás dormido? Yo creo que en la fase REM del sueño se mantienen todas las destrezas que uno tiene cuando está en estado de vigilia y esto significa que cuando uno está soñando puede estar tan despierto como cuando está perceptivamente despierto. ¡Suscríbete al canal!